Es la primera vez que haga un toque de flamenco Así que espero que os guste como una versión actual Porque yo también quiero ser Serena y plena Quiero ser Un alma libre De mar y de mar Quiero ser un emigrante De tu boca vería De deseos que una tarde Empecé a morir por ti Quiero creer, quiero saber Que no olvidé a la verita de ti Quiero esconderme de mí Y mirar de una vez Los ojos que tiene la luna Quiero cantar A la libertad Y caminar cerca de esta Amarradito siempre a tu cintura Que esta locura de mar No puede acabar Por mucho que ven entre las dudas Y si eres tú El que te acerca Quiero ser Quiero ser Una palabra En la estación En la estación Que me lleva a tu cintura Quiero ser el verbo Quiero ser el verbo Por ti Quiero creer, quiero saber Que dormiré a la verita tuya Quiero esconderme de ti Y mirar de una vez Los ojos que tiene la luna Quiero cantar Quiero ser el verbo 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 Y la tigra de amar No puede acabar Por mucho que ven entre las dudas Y si eres tú La que me afecta y nos ponemos la chupa porque hace frío y nos ponemos la chupa Porque me da miedo pisar No quiero saber de lo que hablo No quiero andarme por las ramas No quiero saber por mi amor Lo que por viento se me escapa No puedo tomar mientos más allá de mis tarifes Por eso llevo ríos tanto sin el alma y cicatrices Y mi corazón te abierta de atado y con estrellas De tan donde están las penas De tan pocas alegrías Tengo una vena averiada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo un amor Tengo una vena averiada Y en esta canción de amor que está caducada Lo que o lo tiran la toalla Voy moriré en un escenario Quiero venir cuando te vayas Y no mi nombre estudiante Sé como el caldo que se llama Hazte lo siempre en la cabeza Porque te piensas tan solo Que le empuje la pertencia No puedo tomar mientos más allá de mis tarifes Por eso llevo ríos tanto sin el alma y cicatrices Y mi corazón te abierta de atado y con estrellas De tan donde están las penas Con tan pocas alegrías Arriba Tengo una vena averiada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo un amor Tengo una vena averiada Y en esta canción de amor que está caducada Tengo una vena averiada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo un amor Tengo una vena averiada Y en esta canción de amor que está caducada ¡Arriba! No sé qué haces siempre Metida en mi salón Ya he probado el fondo No me gusta Como siempre No aprendas las luces De mi lado oscuro Mi mayor pecado va a ser ¡No me ha averiada! Tengo una vena averiada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo un amor Tengo una vena averiada Y en esta canción de amor que está caducada Tengo una vena averiada en el corazón Que está muy mala y se cala cuando te veo un amor Tengo una vena averiada Y en esta canción de amor que está caducada No me ha averğlu hasta ahora Y la vena averiada en el corazón En la vena averiada ¡Sí! 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 A los coros, un aplauso para ellos, que se han aburrado, enseñando y haciendo playback.